Paz y bien para todos. Hoy te invito a subir los escalones de tu existencia, despacio, con mucha calma, inteligencia y buena voluntad. Cuidado, si te caes antes de llegar al escalón que te propusiste, no te desanimes, porque el caer es una oportunidad para levantarte y reaccionar. Continúa subiendo nuevamente, con más fuerza, que el mundo pertenece a los seres optimistas, positivos y sinceros. Nunca será de los cobardes, los quejosos e indecisos. Recuerda, alcanzar la victoria no es nunca haber caído, sino levantarse de la caída y seguir alegremente, sin perder el vigor, la fe y el ideal de la vida. Ahora espero que te pongas de pie y a seguir combatiendo por tus ideales más nobles y altos, por ti y por tu familia. Bendiciones para todos.